Lo más lindo y especial de ser papá es que nadie te enseña a hacerlo. Entonces tú mismo tienes que aprender desde que te dan esa primera noticia a llevar todo este momento y esta gran carga de emocionar. Y ya luego viene esa parte maravillosa que es cuando llegas y abres los ojos y te das cuenta que llega un nuevo miembro a la familia que ya está ahí totalmente presente, que tienes que tener cuidado de ese nuevo ser y Matilde ha llegado a nuestras vidas alegrándolas definitivamente. Yo vi pues el primer proceso de cómo la limpiaban, cómo la cambiaban, los enfermeros pues fueron muy especiales. Yo vi cada momento, iba tomando algunas fotos mientras salían lágrimas, le iba gritando al otro lado a mi esposa que estaba a unos metros de mí, es muy linda, es divina, se parece a ti. Cuando ya empezaba a llorar y ella quería, la quiero ver, ya la quiero ver, ya se la llevaron, ella los brazos y bueno, es un momento que nadie puede, nadie puede calcular, nadie puede, digamos, ponerle un valor a esta felicidad tan grande que es tener un hijo en brazo. En este caso pude acompañarla, pude estar ahí, todo el proceso con ella es compartido, incluso las habitaciones puedes estar ahí con ella y el parto puede ser ahí mismo, cosa que me alegra enormemente porque no es como que te ausentan y te alejan del proceso de tener un parto como una mamá, porque al final nos hemos preparado juntos. No es solo la mamá la que está ahí, sino que también del lado de papá uno está ahí presente todo el tiempo. Bueno, ya estamos mucho más tranquilos, más conformes, más cómodos, más preparados, es el segundo nacimiento para nosotros, faltan pocas semanas y bueno, va a llegar nuestra segunda bebé que se llama Josefina, todos los exámenes han marcado que todo está muy bien, las ecografías han sido perfectas, la mamá ha tenido muy buen embarazo y aquí ya nos queda la parte final que es como la más, entre comillas, también divertida porque uno está como ya ansioso de saber cómo va a ser, si se parece a la mamá, si se parece al papá, tiene los ojos de quién, la boca de quién. Y como te digo, pues muy cómodo, muy tranquilo porque sé que aquí van a recibirnos muy bien con los brazos abiertos y nos van a cuidar y van a cuidar de Josefina y de la mamá, por supuesto.